El alcalde Jeffrey Montoya informó que el Ministerio de Justicia y Paz espera llevar a cabo en el 2024 todo el proceso solicitatorio para la construcción del Centro Cívico de la Paz, que estará ubicado en un terreno en San Francisco de Asís. Esto luego de que se firmara el convenio que permitirá construir la obra, cuyo propósito es prevenir la violencia, mejorar la convivencia de las personas y generales más y mejores, oportunidades de crecimiento integral. Primero firmamos el convenio marco, luego del convenio marco viene una carta de entendimiento que ahí es donde ya se ratifican los compromisos y las obligaciones de cada una de las partes. Bueno, en nuestro caso pues estamos aportando lo que es el terreno, las cuatro hectáreas donde van a estar ubicados que están en la jurisdicción de San Francisco de Asís, distrito de Daniel Flores, una propiedad contigua a lo que son las instalaciones del CNP. Lo que firmamos es el convenio marco, dicho sea de paso, pues fue un convenio marco que firmamos compartido cuatro cantores de la provincia de San José, Cantón Central San José, Cantón Central Alajuela, al igual que Goicuechea y Pérez Celedón. La intención es que entre en funcionamiento en el 2025. La obra estará ubicada en un terreno de cuatro hectáreas que la municipalidad de Pérez Celedón donará. Posterior a eso, como les decía, la carta de entendimiento, posterior a la carta de entendimiento, ya lo que tiene que ver con las necesidades y la sensibilización, o sea, qué instalaciones son las adecuadas para la población pues que ahí está, se está realizando, va muy avanzado, posteriormente a esa carta de entendimiento tendríamos ya los diseños prototipos, que eso lo va a consumir pues prácticamente todo este año 2023, y una vez pues que estén esos diseños prototipos ya corresponde lo que tiene que ver con licitaciones, que es un proceso pues que lleva su tiempo, sus meses, quizás quede ya para 2024 el tema licitatorio, esa es la línea de tiempo pues que nos propone el ministerio, el viceministerio de paz específicamente, para que pues en el otro año 2024 pues tengamos noticias más próximas. Un centro cívico es un lugar creado por y para la comunidad, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años, donde se lleven a cabo una serie de actividades, la intención es trabajar una serie de áreas en esos espacios. En esto se seguirá con todo lo que es el alcance y con cada una de las comunidades, las asociaciones de desarrollo, la parte institucional que es muy importante, sin embargo pues hay algunos pasitos paralelos previo a la construcción que se irán dando a nivel del Ministerio de Educación Pública, que hay algunas líneas ahí interesantes que se van a implementar e incluir dentro de este programa del Centro Cívico por la Paz. También que se brinden actividades donde se involucren las diferentes instituciones. Los Centros Cívicos por la Paz son una estrategia interinstitucional de intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social.